Gracias al crecimiento de la Liga MX Femenil, hemos podido disfrutar de muchísimo espectáculo en las canchas y de una cantidad significativa de futbolistas con una calidad más que impresionante. Son varios los equipos que tienen la fortuna y la buena dicha de contar con este tipo de futbolistas en su plantel. Uno de esos equipos es el América, y una de esas futbolistas es nada más ni nada menos que Sarah Luber, una de las nuevas incorporaciones de cara a esta apertura 2021, y una jugadora que ha cambiado completamente la cara del equipo azul crema en el muy corto tiempo que ha estado con este equipo. Así que sin más preámbulos, vamos a platicarte el día de hoy, ¿Quién es Sarah Luber? Sarah Jacqueline Luber nació un 16 de diciembre de 1997 en Jefferson City, Missouri. Siendo la única mujer en una familia de tres hermanos, Sarah Luber comenzó a patear la pelota desde muy pequeña, pues el futbol la ha acompañado desde una muy temprana edad, pues mientras asistía a la escuela secundaria de Jefferson City, jugaba a futbol a nivel clubes para el San Luis Scott Gallagher. Los premios tampoco tardaron en llegar, pues fue participante en dos ocasiones del Night National Training Camp en 2014 y en 2015, y además fue galardonada tres veces como la mejor jugadora de la región central de Missouri en 2014. Encima de todo, durante su estancia en la escuela secundaria, marcó la cantidad de 53 goles y 57 asistencias, una cifra muy buena para una jugadora tan joven. Pasando a su etapa de fútbol colegial, que sabemos que en Estados Unidos es crucial para el desarrollo futbolístico de cualquier jugadora, Sarah formó parte de las Tigres de Missouri en 2016, teniendo una temporada debut bastante buena, pues lideró a los Tigres con 24 puntos sumados con 10 goles y 4 asistencias, números muy buenos para hacer su primera temporada que encima de todo, le valió para participar en dos campos de entrenamiento con la selección nacional femenina de los Estados Unidos en su categoría sub-23. Además, los goles de Sarah eran bastante importantes para el equipo, pues de los 10 goles anotados, 4 de ellos fueron cruciales para sacar la victoria en los juegos ante Central Arkansas, Colorado, Alabama y Vanderbilt. Encima de todo, fue nombrada jugadora novata del año, siendo la segunda jugadora de Missouri que obtenía ese reconocimiento en toda su historia. Pasando a su segundo año con Missouri, Sarah tuvo una temporada muy buena, pues en sus 21 juegos que inició como delantera, anotó 7 goles y puso 8 asistencias, mismos que sumaron 46 puntos y que la dejaron únicamente a 8 puntos de entrar en el top 10 de más puntos obtenidos en la historia de Missouri. El tercer año de Sarah Luber con las Tigres de Missouri fue un poco más lento que los demás, pues únicamente pudo anotar en 4 ocasiones y poner 3 asistencias. Sin embargo, fue más que suficiente para que pudiese aparecer en el primer equipo All-Sec, elegido por los mismos entrenadores de la liga. Fue la primera ocasión en la que Luber iba a aparecer en un primer equipo. Finalmente, para su último año con las Tigres de Missouri, Sarah apareció en 18 juegos, nada más perdiéndose uno de ellos, siendo una mujer importantísima en el planteamiento del equipo. Encima de todo, fue la segunda máxima goleadora de las Tigres con 8 tantos anotados, 22 puntos y además 6 asistencias que la convirtieron en líder de asistencias de Missouri. Además, por segundo año consecutivo, Sarah iba a ser nombrada para aparecer en el primer equipo All-Sec, siendo la segunda ocasión en la que obtendría dicho reconocimiento. La estadía universitaria de Sarah Luber iba a concluir con 76 partidos disputados, 29 goles y 21 asistencias. Nos ubicamos en 2020 y era momento de que Sarah Luber comenzara con su carrera profesional en los Estados Unidos. Sería el Chicago Red Stars a final de cuentas el equipo que le daría la oportunidad a la jugadora nacida en Jefferson City de debutar profesionalmente. Y así, para la NWSL Challenge Cup de 2020, Sarah haría su debut, disputando un partido únicamente y en un total de 70 minutos acumulados. Pero las cosas cambiarían para el siguiente torneo organizado por la NWSL, las Fall Series, en donde Sarah disputaría 4 partidos y encima de todo, anotaría su primer gol como futbolista profesional ante nada más ni nada menos que el equipo del Washington Spirit. Tras el éxito obtenido en la Challenge Cup del 2020, la NWSL decidió volver a aplicar la misma fórmula el siguiente año al repetir la Challenge Cup a pesar de que contarían con una temporada regular. Y en la Challenge Cup del 2020, Sarah disputó 3 partidos previo a la temporada que arrancaría en 2021 y en donde sumó 5 partidos jugados con el Chicago Red Stars. Y es a partir de aquí cuando comienza su conexión con nuestro país, cuando comienza la historia de Sarah Luber con las Águilas de la América. Pues mientras todo esto ocurría en los Estados Unidos, aquí en México, nuestra liga seguía expandiendo y aplicando nuevas reglas que permitirían ahora el ingreso de futbolistas extranjeras a los equipos de la liga. Fueron varios los equipos que se reforzaron con estas jugadoras. Sin embargo, el equipo del América había incorporado ya también al director técnico inglés Craig Harrington, quien precisamente tuvo un paso por el Chicago Red Stars y fue a través de él que surgió la idea de contactar a Sarah Luber y buscar la posibilidad de traerla al fútbol mexicano. Lamentablemente para el América, la única opción que tuvo a través del Chicago Red Stars fue un préstamo sin opción a compra y dicho préstamo finalizaría al momento de terminar el apertura 2021 de la Liga MX Femenil. Teniendo esto en cuenta, en Coapa aceleraron el proceso e hicieron todo porque el debut de Sarah llegase lo más pronto posible, siendo el 30 de agosto el mismo día en la que la presentan oficialmente con el cuadro azul crema cuando haría también su debut viajando a Aguascalientes en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la apertura 2021 de la Liga MX Femenil, el cual cruzaba a las Águilas del América con las centellas del Necaxa. En dicho partido, Sarah incluso arrancó de titular y disputó 64 minutos para que luego América se llevase 3 puntos luego de vencer a las centellas 2 a 0. Tras un debut bastante bueno que dejó muy buenas impresiones dentro de la afición y el cuerpo técnico del América, llegaba la segunda fecha para Sarah con las azul cremas. Recibían a Pumas en el estadio azteca en un partido que se esperaba muchísimo y que prometía bastante por el presente que vivían ambos equipos. Lamentablemente para ella, tuvo que salir de cambio al minuto 63 luego de sufrir una dura lesión en la rodilla que definitivamente prendió alarmas en varios sectores del América. A final de cuentas, América y Pumas empataron a 2 en el Coloso de Santa Úrsula. Para la jornada 17, Sarah ya estaba de vuelta con el equipo y en un momento muy importante, pues las azul cremas se preparaban para regresar a la liguilla y tenían que enfrentar a León en la última jornada de la fase regular. Y fue en dicho partido en donde Sarah anotó su primer gol en la Liga MX Femenil, lo haría prácticamente iniciando el encuentro al minuto 1 en un partido que terminó 4 goles a 1 a favor de la América. Definidos los escenarios de liguilla, a la América le tocó enfrentarse de nueva cuenta al cuadro de Chivas Femenil en una edición más del Clásico Nacional en esta categoría. Y así, en el primero de los dos encuentros de esta serie, en el que sería el partido de ida en el Estadio Azteca, Sarah Luber daría su primer gol en liguillas convirtiéndose también en la primer futbolista extranjera en marcar en esta fase del torneo. Su gol sería crucial para que la América avanzara a las semifinales, pues dicho marcador terminó con un saldo positivo para las locales 2 a 1 y en la vuelta ninguno de los dos equipos pudo hacerse daño, por lo cual, gracias al marcador global y en gran parte gracias a ese gol de Sarah Luber, América regresó a unas semifinales de la Liga MX Femenil. Y ahora, nos ubicamos en el presente, pues justo acaba de culminar el primero de los dos partidos de las semifinales con un marcador favorable a la América de nueva cuenta ante nada más ni nada menos que el poderoso cuadro de Tigres Femenil. El gol de la ventaja azul crema fue nada más ni nada menos que de Sarah Luber, quien de nueva cuenta anotó para las locales. Y de esta forma, han sido 3 goles en los últimos 4 partidos de la América para la futbolista nacida en Jefferson City. No sabemos cuánto tiempo más vaya a durar la historia de Sarah con el América. No se sabe si puede haber una posible extensión del préstamo que ya habíamos mencionado no tiene opción a compra, pero en un dado caso de que el préstamo culmine y Sarah tenga que reportar de nueva cuenta con el Chicago Red Stars, está más que claro que en Coapa no van a olvidar jamás a la extranjera que cambió completamente la cara del equipo y que en unos pocos meses se volvió parte crucial de este plantel y en una de las jugadoras más queridas por la afición. Sin duda, el paso de Sarah Luber por las águilas de la América será efímero, pero por supuesto jamás será olvidado. Si el vídeo te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio. Y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy. Yo soy Fernando Falá y esto fue ¿Quiénes?